¿Cómo puedo deshacerme de las chinches? 1. Averigüe en dónde se esconden las chinches en su casa. Use una linterna de luz brillante para buscar chinches o sus excrementos en los muebles del dormitorio. O use un secador de cabello a temperatura caliente, un cuchillo delgado, un naipe o un metro car para forzarlas a salir de sus escondites y grietas. Busque detrás de la cabecera de la cama, en las costuras y pliegues del colchón y dentro de la base del colchón box spring. A lo largo de las grietas en los rodapiés del dormitorio y en y alrededor de las mesillas de noche. En otras partes del dormitorio, incluyendo los marcos de las ventanas y las puertas, cuadros, molduras, muebles cercanos, papel tapiz desprendido, grietas en el yeso y en las divisiones y en las cosas amontonadas. 2. Limpie las áreas en dónde es probable que se escondan las chinches. Limpie la ropa de cama, cortinas, tapetes, alfombras y ropa. Para matar las chinches, lave los artículos en agua caliente y séquenlos en secadora a la máxima temperatura. Ponga en remojo la ropa delicada en agua caliente con mucho detergente varias horas antes de enjuagarla. Pueden colocarse los artículos de lana, muñecos de peluche, zapatos u otros artículos dentro de la secadora a temperatura caliente por 30 minutos para librarse de las chinches. Refriegue la costura de los colchones con un cepillo fuerte para sacar las chinches y los huevos. Pase el aspirador por los colchones, estructuras de las camas, muebles cercanos a la cama y pisos y alfombras. Preste especial atención a las grietas y a los espacios abiertos. Inmediatamente después de aspirar, coloque la bolsa de la aspiradora en una bolsa de plástico sellada y bótela en un recipiente fuera de la casa. Si encuentra chinches en un colchón, cúbralo con una funda para el colchón impermeable con cremallera y que esté etiquetada para alergenos o para ácaros. Mantenga la funda puesta por al menos un año. Si su base del colchón Buck Spring está infectada, colóquele una cubierta de vinilo para base del colchón y déjala sellada durante al menos un año. Si no hay funda disponible, bote la base del colchón. Bote los artículos infectados que no se puedan limpiar y deshágase de la basura. Colóquelos bien sellados en una bolsa de basura de plástico y bótelos en un recipiente fuera de la casa. Repare grietas en el yeso y repare o retire los fragmentos despegados del papel tapiz. 3. Tenga mucho cuidado con el uso de los insecticidas. Los insecticidas pueden ser peligrosos para las personas y las mascotas. Si usted decide usar insecticida o si un exterminador autorizado le sugiere que lo use, siga estas instrucciones. Solamente use insecticidas que estén etiquetados claramente para exterminar chinches. Nunca use un insecticida para cucarachas o insecticida para hormigas ni otro insecticida que no indique chinches en la etiqueta. Siga exactamente las instrucciones de la etiqueta. Nunca aplique insecticidas encima de los colchones o sofás o en áreas en donde estén presentes niños o mascotas. Nunca compre ni use un producto sin una etiqueta de fabricante y nunca compre insecticidas a vendedores callejero. Evite las bombas insecticidas y los furgers en su casa. Estos productos pueden esparcir productos químicos peligrosos en su casa y lo más probable es que no sean efectivos contra las chinches. Gracias. Gracias. Gracias.